La gobernación del Cesar inauguró la nueva sede de la institución educativa CAS Simón Bolívar y anunció la remodelación de tres colegios más de Valledupar. Tener la oportunidad de entregar una obra que viene del gobierno de Luis Alberto Monsalvo que fue visionada, planeada, contratada y ejecutada en ese tiempo y puesta al servicio hoy de la comunidad educativa del CAS. Pero se llenó mi corazón de inmensa alegría cuando venía desde mi casa hasta este lugar en el que nos encontramos y veía como los niños regresaban a clase al interior del Inspecán y el Alfonso López y reflejaban esos rostros, la emoción de estrenar un nuevo colegio. Asumimos un compromiso desde el gobierno del Cesar, desde el gobierno en marcha. Hoy queremos hacer público esos anuncios que hicimos en época electoral. Vamos a construir el Casimiro, el UPAR y el José Eugenio Martínez. Tres nuevos colegios se van a desarrollar en su infraestructura aquí en la ciudad de Valledupar. Pero si hay algo que nos complace inmensamente es sentir ese amor que hoy demuestra la comunidad educativa de estos tres nuevos planteles. Que queremos se signifiquen en responsabilidad con mejores resultados educativos al interior de su desempeño académico, con amor por esta infraestructura que debe dar cuenta de unos niños, unos docentes, una planta administrativa y unos padres de familia comprometidos con conservar esta infraestructura. Bienvenido sea el Cesar en marcha. Con este antecedente del gobierno que lo hizo mejor, tenemos un reto inmenso frente a la educación en el departamento del Cesar. Seguiremos invirtiendo en más aulas. Hoy, para la gloria de Dios, son 35 nuevos aulas que están aquí al servicio de la comunidad educativa del CAS. Diez laboratorios, salas conjuntas, biblioteca, espacios de armonía para que ellos logren recrearse. Y lo más importante, reconocer a esta comunidad educativa como sujetos de derecho es el mensaje que se envía con la calidad de esta gran obra. Es nostálgico, mire que se me aguan los ojos porque la verdad es que uno ama lo que tiene pero desde luego hacer el salto de una infraestructura ya obsoleta, caduca a una infraestructura moderna también lo alegra a uno y entonces aflora la alegría y los gozos para que la comunidad lo disfrute.